Bienvenidos a Los Especiales. Hoy tenemos un programa bellísimo. Digo bellísimo porque realmente hay cosas muy lindas para mostrar en Corrientes y en El Chaco. Primero, hablo de la belleza del corazón, de la solidaridad, de la generosidad. Estuvimos y le mostramos cómo se está construyendo la Casa Garrahan del Chaco. Una obra maravillosa. Vamos a hablar con Jesús Pocheta para que nos adelante Miss Universo Corrientes. El próximo viernes se va a elegir a la representante de esta provincia para que nos represente a nivel nacional. Y quién le dice, por ahí sale, la más linda del mundo, porque las correntinas son bellísimas. Y también vamos a conversar con el técnico, el marketing, Víctor Culli, para que nos eche un poco de luz. Este es un año electoral. Conversamos con un tema muy importante, el marketing político. Y por si esto fuera poco, anunciamos el lanzamiento oficial de Corrientes Model, la nueva escuela de modelos de Corrientes Capital. Bienvenidos a Los Especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Habla!